Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo gameplay, yo soy CharlyRR y hoy seguimos con la fantabulosa aventura, que palabra tan rara y tan de niño acabo de usar, fantabulosa. Bienvenidos a la aventura de Spiderman para PS4 y seguimos. Pero mire esta ciudad, ni siquiera se puede caminar por la calle. Y deberías estar. Y acepto la disculpa, se entiende, tu juicio fue nublado por todas esas voces que te dicen, todo está bien, no hay de qué preocuparse, diviértete, consume y no hagas preguntas. Yo era una voz perdida en la selva entonces, pero ahora más y más gente como tú se dan cuenta cuál es la verdad. Y así, amigos, es cómo recuperaremos nuestra ciudad. Bueno, aquí por el, al menos, JJ Jameson ya no criticó a Spiderman, sino más al, pues al, lo que es el gobierno de Norman Osborn, ¿no? Todo lo que está haciendo. Y aquí tenemos una misión secundaria, amigos, con Thumbstone. Pero primero vamos a ir a la misión principal, pues porque es lo que nos, lo que nos late, lo que nos gusta. El salseo primero de la historia y después, si, si gustan, hacemos misión secundaria. Si, si quieren que haga misiones secundarias, déjenme en los comentarios para que prepara una lista de reproducción aparte de esta de la historia completa, que sean puras misiones secundarias para irlas haciendo, ¿no? Y podérselas subir tal vez hasta el mismo día de la historia. ¿Celebrar? Espere, ¿dónde están los brazos? Oh, vaya. Genial. Pero, ¿cómo es que...? Red neural intracrania. Velocidad de neurotransmisión menor a un nanosegundo. Viaja más rápido que las señales del cerebro. Y más que una prótesis externa. Lo logramos, Peter. Wow. Nadie podrá quitarnos esto. Ah, asombroso. Y tu trabajo en la red neuronal fue la clave. Pero aún no lo hemos probado. Hay tanto que no sabemos. Funciona de maravilla. Vamos, echa un vistazo. Ok, a ver. Aquí ya estamos viendo a Octavius con esto. Se lo incrustó directamente en su... Oh, hasta a mí me duele nada más con saber que se injertó eso en su cuello. O sea, en su... ¿Cómo dice? Pues intracraniales. Corté esa motora. Ok. Tenemos otro truco de estos. Mucho voltaje aquí tenemos, amigos. Por lo que veo, hay que... Ok. Tenemos... Sí. Solo tenemos esto. No creo que necesitemos más. Listo, ahí queda. Veamos si funcionó. ¿Cómo pueden seleccionar si requieren detención? Ok, algo no me está gustando. Ok, ya tenemos. No, esto es peor de lo que pensaba. 8 menos 5. Ok, perfecto. Vamos a retirar esto. Este también se retira. Este no se retira. Está clavado, está clavado. Muy bien. Ok, vamos a agregarle... Muy bien. Sí, ya lo vi. Ok. Una vez usamos este, amigos, para... ...quitarnos de problemas. Y usamos este. Ya estamos muy cerca. Ya quedó. Ok, sigue fallando esto, amigos. Algo está muy mal. Muy, muy, muy mal. Ok, hay que eliminar todo. Creo que para mí es la forma más cómoda de hacerlo. Necesitamos un 5. Vamos a hacer toda una voltereta. Pero tenemos suficiente material para hacer todo esto. La verdad es que prefiero siempre ya utilizar estos de una vez. No. Aquí de una vez utilizamos los que ya son direccionales. Porque luego me terminan confundiendo. Si son un problemón, amigos. Un problemón. Pero bueno, aquí no estamos sufriendo en el absoluto. Los 5. Entonces, no es que no sea 4, que sea 3. Listo. Sigue fallando. Algo está muy mal. Probabilidad de convulsiones 38%. Pérdida de memoria a corto plazo 40%. Pérdida de memoria a largo plazo 62%. Degradación límbica. Y edema del lóbulo frontal. Riesgo de alta alteración del ánimo o la personalidad. Desconectar su uso de inmediato. ¡Wow! Está en serio peligro. En serio peligro. ¿Doctor? Doctor, encontré un posible problema. Todo tiene problemas si lo ves así. Pero la fortuna favorece a los audaces. Es hora de mostrarle al mundo lo que hicimos. Otto, la red neural no está aislando sus neuronas motoras. Podría estar afectando otras partes de su cerebro, sus inhibiciones, su ánimo. Creo que hay que hacer más pruebas. Hicimos suficientes pruebas. Por primera vez en mi vida. No me siento fracasado. Me siento yo. Otto no es un fracasado. Pero esto podría causarle daños permanentes. Por favor. ¿Cómo se le implora? Wow. Cierto. Correcto. No se preocupe. Estamos cerca. Seguiré con ello. Trabajaré en unos errores. Vamos. Ve. ¿Seguro que está bien? Sí. Sí. Gracias, Peter. Por. Por todo. Vamos en vivo a la terminal Grand Central, donde el alcalde O'Connor está a punto de dirigirse a los medios. Wow, vean eso. Los días atrás de las rejas. Cuando le hago una promesa a esta ciudad, la cumplo. La gente de Nueva York trató tomar a una decisión que podría cambiar el curso de esta ciudad para siempre. Cuando piensen en su voto, recuerden lo que hice. Ahora estamos más seguros que nunca. ¡Mientas! Wow. No tienes idea de lo que te espera. Y ahora sí, amigos. Ya empezó. Como les había dicho en el video anterior, ya llegamos a la mitad de la historia. Esta es la mitad del videojuego. Ya cruzamos. Entonces, aquí ya van a empezar de verdad las partes que hasta te van a doler el corazón. ¿Qué vas a decir? Este corazón de pollo sí siente. Sí siente y mucho. Pero no, en serio. Ya, este... Creo que a partir de este momento, creo que vienen mis escenas favoritas, mis partes favoritas del juego, creo yo. Porque vienen muchos cambios en la historia y muchas cosas interesantes. Muchísimas. Hola, Peter. Hola, Miles. Solo quería saber qué piensas sobre lo ocurrido con Lee. Mira, si ya no quieres trabajar aquí, Lee y yo lo entendemos. Listo. Quise dejarlo cuando me enteré. Ahorita te marco, bro. Vaya. La primera versión de mis lanzadores. Entonces, logré mejorar mucho la capacidad de almacenamiento, pero el diseño básico sigue igual. ¿Diseño básico? No, claro que cambió. Vean la diferencia. O sea, aquí tenemos toda una muñeca muy parecida a las muñequeras que tiene la araña escarlata. La verdad es que les puedo decir que son casi las mismas. Claro, con su pulsador ahí que va directo a la palma, pero pues es igual al de las arañas. Pero el de ahorita no, el de ahorita, si lo ven aquí en accesorios, vean, esto se usa las telarañas. Ya es otra cosa. O sea, vean qué diferencia. Mucha diferencia. Es eso, la telaraña de impacto, sus otros accesorios, ¿no? Oye, Miles, lo siento. Solo quería saber cómo vas con las noticias de Martin Lee. May y yo entendemos si ya no quieres trabajar en Fist. Quise dejarlo cuando me enteré. Entonces recordé lo que mi padre solía decir. Un héroe solo es alguien que no se rinde. Es cierto. Suponiendo que hace lo correcto. Yo te conseguí el empleo. Odearía que siguieras haciéndolo si crees que está mal. La gente de aquí, nada de lo que Martin Lee hizo es culpa suya. Requieren ayuda y yo lo estoy haciendo. Papá hubiese querido que me quedara. Creo que estaría orgulloso. Sé que lo estaría. Y aquí tenemos otra mochila, amigos. Estoy orgulloso de ti. Si quieres hablar, solo llámame. Gracias, Peter. Me voy. May me dio una... Mis telarañas axilares. Creí que me ayudarían a planear distancias cortas. Pero nunca funcionaron. Aunque se veían geniales. Esto creo que muchos lo recordamos. No solo de las series que ha habido sobre... Por ejemplo, la serie de Unlimited Spider-Man. Donde Reed Richards le crea su traje a... Que tristemente aquí no está el traje en el videojuego. Pero hubiera estado muy cool que hubiera estado aquí. La verdad es de mis trajes favoritos. Y han sido de las series más exitosas. Y si no me equivoco, el traje también tenía estas telarañas sobre... Llegaban desde sus costillas hasta su antebrazo. Si no me equivoco. Entonces se suponía que era para planear. Y las volvimos a ver. Creo que ese sí todos se acuerdan. En Spider-Man Homecoming. Cuando este Peter está en Washington. Y se tiene que aventar desde el monumento a Vietnam. Pues ya ven que se salta sobre el helicóptero. Y activa las... Pues les podemos decir alas axilares. Sus telarañas axilares. Como quieran llamarlas. Y pues tiene como sus 5 o 10 segundos de planeación. Y bueno amigos. Se me había olvidado. Ya casi lo olvido. Hoy tenemos 3 trajes. El primerito de ellos. Pues la verdad es un traje que a mí me gusta mucho. Es un traje muy bonito. Con mucho estilo. Y les voy a ir contando un poquito de él. Antes de seguir jugando. El traje de este nombre. En los videojuegos. Es así como lo menciona aquí. Traje del miedo mismo. Su primera aparición es en enero de 2012. De la saga de cómics. De como dice el nombre. El miedo mismo. La saga es la historia que relata la resurrección y batalla. Contra la serpiente. El padre de todo. Hermano exiliado de el dios Odín. El verdadero padre de todo. Y apareció específicamente en el cómic número 7. El día de Thor. Y hoy les sigo contando un poquito más. Este. Como. Ay no. Creí que la había elegido. No la elegí nada más de los mostré. Listo. Listo. Vean que chulada. Y este. Podríamos decirle que es un traje. No lo. No lo quisiera llamarlo divino. Pero si. Superior. A la mayoría de los trajes que ha tenido Peter Parker. Alias Spiderman. ¿Por qué? Eh. Al. Ay. Cuando tenemos una llamada. Ahorita se las sigo contando. Lo tenemos. Tecnicismos. El punto es que estuviste trabajando sin descanso últimamente. Deberías irte de vacaciones. No soy exactamente turista. Pero cuando reunamos al resto de la gente de Lee. Tal vez lo haga. Sin aviones. Sin maletas. Solo sueño ininterrumpido. Oh. Que fiestera eres. Pero oye. Como sea. Descansa. Te lo ganaste. Ah bueno amigos. En lo que aprecian mucho este hermoso traje. La verdad a mi me encanta. Les voy a contar un poquito de él. Esta. Este traje se creó cuando. Todo. Cuando pasa todo esto de que el hermano exiliado. De. El padre de todo Odín. Eh. Logra salirse de su prisión. Eh. Lo que hace es intentar atacar la tierra. Donde estaban establecidos los Asgardianos en ese momento. Ya que habían sucedido mucho ya. De los. Este. Momentos. Más importantes de los cómics. De cuando se destruye Asgard. Cuando la nación duende. Todo eso. ¿No? Entonces los Asgardianos ya estaban viviendo en la tierra. Este. Eh. Aparece la serpiente. Como se le llama. Que es el hermano de Odín. Y decide querer destruir la tierra. En este momento Thor necesita no solo la ayuda de su padre Odín. Sino de los superhéroes. Y para proteger la tierra. En este caso Thor le pide la ayuda a Doctor Strange. A Hawkeye. A Iron Man. A. A. ¿Cómo se llama? Iron Fist. A Ritchie Hulk. A Señorita Marvel. A Spider-Man. A Black Widow. Y a Wolverine. Y a cada uno de ellos. Eh. Iron Man y Thor. Regresan condenados de. ¿Cómo se le llamaba? Svatalheim. Si lo pronuncié bien. Que es los que. Que son los creadores de las armas míticas de Thor. Eh. La Stormbreaker. O la. O que le dicen los rampetormentas. El Mjolnir. Y todo eso. Entonces crean. Armas. Objetos. Y para Spider-Man. Crean este traje. Fabricado con el material Urus. El material místico. El material divino. Con el que se crean todos estos. Pues. Armas de guerra. ¿No? Y con esto logran derrotar a Serpents. Que es el hermano. Eh. Exiliado de Odín. La verdad es de mis trajes favoritos. Me encanta como brilla. Y. Conocer su historia. Sabiendo que. Está hecho del material de. Del. Mjolnir. De la Stormbreaker. De la. De. Algunos de los objetos más poderosos. Del universo cinematográfico. Del universo cinematográfico de Marvel. Y del universo Marvel en sí. De los cómics. La verdad es que. Que me encanta. Y. Me equivoqué. No se llama Uru. Se llama Uru. Sin la S. Al final. Uru. Es el. Ya saben. El material místico. Es un metal Uru. Que se considera uno de los más fuertes. Más resistentes del universo. Este. Y bueno. Cada superhéroe que recibe un traje. ¿Estás bien? No recibe trajes. Sino artefactos. En este caso. Esperman por recibir el traje. Tienes que dirigir este lugar tú sola. Requieren ayuda. Si pierde unas horas de sueño. Que así sea. ¿Has sabido algo del señor Lee desde? No. El Martin que conozco no habría hecho eso. Lo que sea en que se convirtió. No es la persona que quiero recordar. ¿Y MJ? Oh, es. Ella es. Bueno, es complicado. Honestidad. Eso nos ayudó a Ben y a mí con las dificultades. ¿Tuvieron dificultades? Ay, claro. Sobre todo a tu edad. ¿Y... ¿Eres honesto? ¿Te conoce realmente? Oye, súbele. Quiero oír esto. La policía ha confirmado que este era el camión que transportaba el dispositivo utilizado en el ataque a la terminal Grand Central. Ay, nunca acaba. Oh, no. Se acaban de robar el aliento del diablo otra vez, amigos. ¿Otra vez se lo robaron? ¿Es en serio? Se supone que... No, hermanos. Bueno, está pagando cuántos millones para que Sable Sable llegue a la ciudad como unos mercenarios militares extrapotentes. ¿Y no pueden evitar que pase eso? Se supone que tienen la ciudad totalmente acordonada. Así como decía el civil hace un rato con JJ Jameson. No puedes caminar a gusto en la ciudad. O sea, si no puedes caminar a gusto significa que todo Silver Sable está en la ciudad. Es decir, que no vieron cómo alguien atacó un camión y nadie recibió ayuda. O sea, me sorprende. Me sorprendí mucho. Así se tira el dinero, Norman Osborn. Así se tira el dinero. Ay, bueno. Ah, me faltó un datito más, amigos. Escenas para que sepan de los cómics. La verdad es que es uno de los momentos de cómics que a mí más me gusta por lo mismo de estos trajes, de estos artefactos que le dan a todos los superhéroes que les mencioné anteriormente. Y los cómics es una saga completa de 10 cómics que inicia a partir de junio de 2011 con lo que es el título de Serpents o La Serpiente y termina en enero de 2012 con Fear Itself 7.3, El Miedo Mismo 7.3. Así es, los últimos 3 cómics iban del 7.1, 7.2 y 7.3. Y ahora sí seguimos aquí con la misión. Bien, empezamos ya, amigos. Así en corto, te los digo. Aquí empieza lo bueno. ¿Qué hay del aliento del diablo? Lo resguarda Sable. ¿Confías en ellos? Ya se armó la guarda voladora. Voy a hacer que hacerme los guamazos un ratito con ese traje, amigos, y seguimos. Ah, pues no les enseñé el poder de ese traje. ¿Cuál era el poder de ese traje? No me acuerdo. Ah, daño cuádruple. Ok. Ah, papá, papá, papá. Era este. Sí, daño cuádruple. Ah, vámonos aquí. Y aquí, nada más. O sea, el daño que hace. O sea, una alegría en los puños que eso está muy chido. ¿Por qué no me dejan golpearlos a gusto? Les digo, es mi control. Yo tengo como objetivo algún día poder comprarme un SCOF o uno de esos controles de expertos. Pero por el momento, no. A ver, ¿quién tiene lanzamisiles en una prisión? Alguien explíqueme eso, por favor. Wow, sí estuvo muy cerca. Oh, qué latiznada. Oh, qué latiznada. No, no me gusta. Este traje no me gusta en la absoluta. Bueno, no lo traje, sino del poder. La verdad es que la talaraña en flores es la que más me funciona. Es la que más me funciona. Uy, güey. Uy, güey. Necesito activar esto rápido. Me lleva. Como que ahorita está muy lento el juego. No sé si ustedes también lo sienten así, amigos. Uy, güey. No sé, como que no estoy sintiendo... Oh, que me lleva. Ok, aquí ya se puso difícil, amigos. Vamos a ir agarrando velocidad. Ok, poco a poco, poco a poco. Es que se está poniendo cada vez peor. Vamos, rápido. La verdad, me encanta este traje. Creo que pudieron hacerle una mejor habilidad que la que le acaban de dar con ese daño cuadruple, la verdad. Ay, Spider-Man lo sabe. Ay, Dios mío, santísimo. Esto cada vez se pone peor. Ay, güey. No, ataca, casi, casi me muero. ¿Sí le cambié las habilidades o no? Ay, no es cierto. No se las cambié, amigos. Con razón, nos están dando muy rápido. Este, nos están dando muy rápido. Mira, el condensador de carga aumenta el daño con el saludo por encima del 100. No, escenora a Biomaya. Ah, probabilidad. Papá, 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 papá. Hito algo mejor, papi. Reino de Hell, tecnología de las atañas. Ah, papá, el anexador de combate. Vamos a debería que generas concentración. Ah, claro que sí. Eso y era, pues, la malla eléctrica. Sí, la verdad es que eso es lo que me sirve más, amigos. Vamos a seguirle. A veces, les soy sincero, a veces luego sí se me olvida el usar las habilidades de... Bueno, los accesorios, no, no habilidades, los accesorios, lo muchas veces se me olvida. Pero ya, aquí terminamos, fácil, rápido y fácil. Ay, qué forma tan diferente de llenar esto. Hay alguien atrapado atrás de esa puerta. ¿Ese vato me quiere dar con un tubo? ¿Te voy a dar con un tubo yo, papá? Sargento Hanson, ¿se puede esperar cinco segundos, por favor? Gracias. Es una nena. A ver, no es como que vaya a pasar algo de que atacan tu auto, brother. O sea, estaban afuera de tu auto. Ok, ya no, olvídalo. Saque, toma chango tu banana. Ok. Órale, gordo, sáquese, sáquese. Spider-Bots, háganme paro, por favor. Uy, estuvo cerca. Muy cerca. Ese vato... Casi me caigo en el juego, ¿vieron eso? Ya solo queda uno. Sí, solo quedaba uno. Ah, no. Queda... Ah, no, sí, ya solo quedaba este. Wow. Demasiado lanzacuetes, pienso yo. Siempre puede empeorar. Atención personal. Saben yo, ah, comprometidos. Sálgan de ahí, chicos. Ok, muy sencillo, la verdad. Aquí ya no... Es que era la concentración, amigos. Tenía malas habilidades establecidas. Entonces, pues, ya vieron cómo... Cómo me cambia todo cuando elijo bien las habilidades. Ah, este, güey. ¿Me quieres traer una granada, maldito escudero? Toma, chango tu banana. Toma, chango tu banana. Ah, a mí no me vas a dar, papi. Uy, parezco a Jackie Chan, papá. Bien hecho. Falta poco. Oh, ¿es un cero que me dio? Lo estaba esquivando totalmente y no me podía dar, pero... Solo dos más. Listo. Vámonos. Solo queda este, el del escudo. Listo. Toma, chango tu banana. Uy, la columna hasta a mí me dolió. ¿Es en serio? ¿Un helicóptero? ¿Qué diablos pasa con la policía? O sea, se supone que deberían asegurar toda esa clase de cosas, ¿no? De verdad, me sorprende a veces la gente. Me sorprende y mucho. Bueno, en este caso los policías de videojuego, ¿no? Pero en ese caso me sorprenden. Y otro lanzacohetes, ¿en serio? ¿Otro lanzacohetes? Uy, cómo lo estuvo. Qué chula. Saca tu, tómate tu banana. Ya no sé ni qué dije. Licencia y registro, por favor. No tengo oficial. ¿No se supone que debía explotar ese helicóptero? Parece que todo está bajo control. ¿Qué no dijiste que el raft era segura? Lo era. Vamos. Hace cinco minutos. Rapes no sea tan malo como parece. Adoro tu optimismo. Pero en mi experiencia, cuando se ve mal, suele ser peor. Uy, electro. ¡Salva a Yuri! Oh, por Dios, ¿qué pasó? ¿Qué acaba de pasar, amigos? ¿Electro derribó el helicóptero? ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Costo a tiempo para los juegos artificiales! ¡Ya no habrá libertad condicional, chicos! ¿Electro? ¿Por qué dejas salir a todos? Iré al centro de control a ver qué tan mala es la situación. De acuerdo. Me uniré a la fiesta. Antes que nada, llevamos 27 minutos de gameplay, amigos. Entonces, cambio de traje. Y creo que cayó con manillo el dedo, ¿eh? Porque este es nuestro siguiente traje. Y tiene que ver con electro. El traje de aislamiento eléctrico, creo que ya pueden entender el qué es, el qué se hace. Y como solo son tres datos pequeños para poder concentrarnos bien en la pelea, eso les voy a decir rápido. El cómic donde apareció este traje fue publicado el primero de agosto de 1997. El cómic específico donde salió este traje es Amazing Spider-Man 425. Y el chiste de este traje fue que cuando Electro se habría sobrecargado de energía a niveles que ni él podría controlar, Spy tenía un verdadero problema en el cual pidió ayuda a los X-Men que lo ayudaron a crear este traje de aislamiento eléctrico que impedía que esa sobrecarga que tuviera Electro lo dañaría o lo mataría. Ya que hasta los mismos disparadores eran dañados por la electricidad. Entonces, este traje está diseñado para combatir Electro, ¿no? Entonces vamos a ir con él, con Tocho Morocho. Su habilidad tampoco me gusta mucho, amigos. Pero pues se las voy a enseñar nada más porque hay que enseñárselas, o sea. Ay, ¿cuál era su habilidad? Aquí está, puñetazo eléctrico, amigos. Justo Electro, puta, o sea, más que nada, ¿no, amigos? Digo, me parece inteligente, o sea, está chida, está chida, pero no me gusta tanto como mi flor de telaraña o el resto, no. Amo mil veces esta, mil veces esta, amo mil veces la flor de telaraña que esto, la neta. Esto no va tan difícil, pero me acabo de quemar con el fuego que había ahí. Vamos a usar de una vez una habilidad contra este. La verdad es que el traje no me gusta mucho porque, pues, ya ves que me gusta lo... Todo lo que brilla y todo eso, pues. Pero, pues, tiene lo suyo, tiene lo suyo, amigos. El diseño me gusta, el diseño del traje me gusta, la verdad, pues, a fin de cuentas es un traje diseñado para eludir la electricidad de Electro. Vaya forma de hablar. Pero, en realidad, creo que ahorita se los voy a volver a poner el traje, pero creo que para esta escena sería muy bueno y sería muy de buen gusto poner el traje original, el traje avanzado que se expone que traeríamos en este momento en el videojuego. Para darle, pues, lo que es la cinemática correcta, ¿no? Y cómo se debería de ver. Ok, a ver. Ok, no me dejó. ¿Por qué no me deja...? No me deja subir, amigos. Ah, es sincero que desde acá tenía que subir, no manches. Oye, ¿cuál es tu situación? ¿Yo? Estoy en una prisión con los criminales que he encerrado. Demasiado bueno para ser cierto. ¡Scorpion! ¿Puedes esperar un minuto? ¡Estaba en una llamada de negocios! Muy bien, eso no me gustó mucho. Tenemos un problema. Nada más porque no quería elegir otra habilidad de una vez, pues ya aproveché los puños eléctricos que ya se encargan de la mayoría de las cosas, ¿no? Creo que sí son útiles, amigos. Sí son útiles. Digo, no son mis favoritos, pero son útiles. Ahora no veo nada. Ok, aquí ya. Déjame pasar. Ah, ¿quieres tu persecución, animal? Te voy a dar tu persecución. No puedes detenerme, pero me halaga que lo hiciste tanto. Si me dices para quién trabajas, te lo pondré fácil. ¡Fríete! Nadie me ha aceptado esa oferta. ¡Toma, Electro! ¡Toma, Electro! Y ahora, Vulture. ¿Vulture? Ni un poquito de tiempo tenemos. Amiga, no creo que necesiten las cámaras. Podemos ver perfectamente qué está pasando. ¡Ay, no! ¡Oh, pero qué cosa! ¡Ah! ¡Sigue buscando! ¡La fiesta que se acaba! ¡Ay, güey! Estuvo cerca. ¡Ay, Dios mío! ¡Eso fue rápido! Ya, ya estamos, amigos. Ya estamos. ¿Cómo es que llegó Reino hasta ahí? ¿Cómo es que llegó Reino hasta ahí? Concéntrense. Dijo que no lo matáramos. Buena idea. De hecho, no tenemos que hacer esto si no quieren. ¡Claro que queremos! Ya empezamos. Dios mío, qué cosas estoy viendo. Qué cosas estoy viendo. Ay, no. ¡No! 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 Doctor Octavius Primera y última advertencia Aléjate de nosotros Oh por Dios Cada uno tiene un trabajo que hacer Sus deudas estarán pagadas cuando terminemos ¡Vayan! Traicionó Traicionó a su hijo Eso no sé ¿Cómo lo permitió? ¿Qué le pasa? Eso está horrible, horrible Tristemente está horrible Bueno amigos, creo que esta cinemática Ya sabíamos todos de dónde viene Es A mi parecer Mi primera favorita O sea, creo que tiene Tantos, tantos referencias Bueno, tantas referencias Tantas cosas que dicen ¡Wow! O sea, ¿qué está pasando aquí? Este, nos presentan ya aquí De introducción a los seis siniestros Que ya les había contado en videos pasados Sobre ellos ¿Quiénes son los originales de los seis siniestros? Y todo eso Entonces la verdad es que ¡Wow! La verdad es que me impresionó y mucho Digo, la primera vez que lo jugué, ¿no? La verdad es que me impresionó demasiado Tantos años Tantas mentiras Se acabó Norman Hoy sabrán la verdad ¿Ahora sabrán? ¿Ahora sabrán? ¡Oh! 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 Es increíble lo que uno hace por venganza Y lo que provocó Norman Osborn O sea todo esto a fin de cuentas Lo provocó Norman Osborn amigos Si no hubiera sido un maldito desgraciado Como muchos lo toman en los cómics Y pues a fin de cuentas es un villano Este al menos en el videojuego No hubiera pasado nada de esto O sea el doctor Otto Octavius nunca hubiera sido el doctor Octopus Nunca hubiera pasado nada de esto Hubieran ayudado a más personas Pero pues que les digo amigos Que les digo ¿Se enfermó la tía May también? No manches ¿Estás bien? Si, bien ¿Puedes pasar eso por no? Pero están trabajando en una cura para esta enfermedad mortal La cuarentena en la ciudad se hace cumplir con fuerza Por Sable International Que mantienen un estricto control en todos los puntos de tránsito Por toda la ciudad Policía y agentes de Sable luchan contra los fugitivos de Riker y de Raft Por su parte El alcalde Osborn atribuyó a Spiderman La fuga de la prisión y la enfermedad que afectó a toda la ciudad Y lo señaló como fugitivo Pero aún no ha presentado la prueba Y muchos creen que el alcalde solo está desviando la culpa Ya que un informe exclusivo del Blue World Reveló que esta enfermedad se originó en un laboratorio secreto Y no regulado de Oscorp aquí en Manhattan El alcalde Osborn insiste en que Oscorp está trabajando en un atisuero Pero no ha proporcionado más pruebas para apoyar esta afirmación Bueno, se cortó la mano y rompió un vaso ¿Qué forma tan sutil de lidiar con los problemas? Lo voy a tratar Ok, la verdad es que ahorita ya les voy a regresar el traje que traíamos hace un momento de aislamiento eléctrico Pero creo que era necesario el ponerles el traje pues original de algún modo El traje real Doctor Octavius, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Llamaron del hospital Te fuiste sin permiso Tengo que trabajar Los médicos dijeron que aún tienes 14 huesos rotos Lo que significa que me quedan 192 huesos sanos Gracias por cuidarme, por cierto Lo difícil fue estar escondido de Seymour Sabes que te marcaron como objetivo prioritario Acepto el honor con humildad ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé Parece el fin del mundo Tal vez lo sea Wow, wow, wow Bueno, aquí ya 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 vimos todo lo que acaba de pasar Ya vimos que el doctor Octavius Ya se convierte en el doctor Octopus Peter se siente totalmente Traicionado No te preocupes Yo me encargo Es nuestra ciudad, Yuri Es hora de recuperarla Genial Mis hombres están rastreando a los supervillanos Te pondré al tanto cuando avancemos Por ahora Haz lo posible por estabilizar la ciudad Bueno, ahora aquí tenemos Campos de prisioneros Y también los campos de concentración De Silver Sable O sea Es lo mismo O sea Son malditos locos Que lastiman y hacen daño a la ciudad Y bueno Como no tenemos misión principal por el momento Vamos a seguirle Aquí tenemos una mochila Vamos a tomar la mochila, amigos Y ya van ¿Qué? 41 minutos de gameplay Ah, todavía aguantamos con este traje La verdad es que solo tuvimos unos segundos Entonces pues No es como que se los vaya a quitar tan rápidamente Dame ese traje Donde se traje esa mochila Usé estos guantes eléctricos en mi primera pelea con Electro Me dieron la idea de agregar aislante a mi traje Lo que me ha salvado más de una vez Y efectivamente compadre Tu traje moderno Pero en el pasado tuviste que crear un traje completo de aislante eléctrico Para poder superar a Electro Y miren aquí que hay lucecitas Se lo muestro más bonito, amigos Ahora es que está Pues está bonito O sea No me encanta No me encanta Pero Tiene lo suyo Bueno, aquí tenemos un delito justo enfrente de nosotros Así que vamos por él Me conmueve la devoción que tienes por tus amigos Veré que terminen en la misma sección en prisión Uy Estuvo cerca Ok Ok Aquí ya fuimos más rápido, amigos Muy rápido Ya damos un combo de 53 Ay, no es cierto que no me dejó tomarlo Que le pase el maldito control Ya vieron que está jugando muy bien No me dejó el maldito juego Fue el juego Fue el juego Ay, no pueden decir que fui yo Fue el juego Qué feo que me hiciera eso No es porque me enojé Toma Rómpete el cuello Es casi conmovedor que intentaran salvar a sus amigos Digo, no tanto como para no golpearlos ¿Es en serio? A la décima vez que los encierre La palicia es gratis Te metiste con el tipo equivocado Tú te metiste con el tipo equivocado Maldito loco Ay, ya no hay respeto 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 Control, debe empezar con piedra A la de efectivos ¿Realmente valió la pena todo ese alboroto? Bueno, para decir un poco Cáete Cáete, aquí tenemos otros más Uy, güey Admítanlo Solo se enlistaron por las mochilas cohete Y recién ahora están comprometidos Ok Ahora tenemos que atacar a Sable Pero pues que la verdad ni nos molesta en realidad O sea Se lo merecían ¿Qué? ¿De nuevo esto? Ah, no, esto es otra misión Ah, dormí Exactamente, bro Y ahora sí Solo queda Ah, mira, justo Por favor Hay que tirarlo Ahí no es cierto Y eso ya Ya lo vente Y ahora sí Vamos a la misión principal, amigos Tal vez tenemos Tiempo de sobra para el gameplay Así que seguimos Guara, 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 guara Ah, ya nomás ¿Qué tan? Uf Ahora sí volé Uy, locos Así me daban Mucha de un francotirado me está apuntando Uy, sí me habían disparado Tengo que ir hasta el Empire State ¿En serio? Uy Guara, guara No me recordaba tener que ir al Empire State La verdad Pero bueno Es parte de la misión Vamos a hacerlo Vamos a trepar ese Empire State Como si no hubiera un mañana Corriendo Y eso ya llegamos Bien, capitana Lo veo Infórmame Rino ataca el distrito De Upper West Side Electro está en Upper East Side Ambos están igual de mal Dirígete al lugar que quieras ¿Por qué no vamos? Ya que tenemos este traje De aislamiento eléctrico Digo, no es como que me vaya A salvar de Electro Pero vamos contra Electro Según yo Electro está a la derecha Que ya me acuerdo Entonces vamos para allá Peter, ¿estás libre? Necesitamos tu ayuda En las instalaciones de Fist ¿El centro de veteranos de Harlem? ¿Qué pasó? Unos hombres de Riker Están pidiendo comida y suministros El personal está trincherado ahí Y necesita ayuda Miles y yo iremos Para evacuar al personal No hagas nada Hasta que yo llegue Te veré en Harlem Me hizo el exhaust Espero que no esté enferma No me va a dar ese lanzacohetes No me dio ¿Vieron eso? Y me estaba siguiendo La porquería esa Dios mío Sí, wow Desde aquí se ven Los rayos de Electro Vean eso Me acerco al distrito De Upper East Side Bien Electro y los demons Están encerrando a mis hombres La situación es Complicada Lo entenderás Cuando llegues ahí Yuri Watanabe Maestra del suspenso Ok amigos Creo que aquí Vamos a ver Si podemos hacer una Para la miniatura A ver Modo fotografía En selfie Con el pequeño Electro Ahí de fondo ¿Qué les parece? La verdad es que No me gusta mucho Creo que los ojos De este traje No le favorecen mucho Amigos ¿Pero qué estoy viendo? Esto no es bueno Los transformadores Sobrecargaron el edificio Y atraparon a la policía Yuri Complicado fue usted mismo Desactivaré estos transformadores Para liberar a tus hombres Aunque lo consigas Requerirá tu ayuda Con los demons Por eso estoy aquí Para resolver cualquier problema Con la electricidad O los demons Quedan cuatro más Ok Vamos a hacer esto rápido Velozmente Amigos No sé lo que me dio Esa cosa Toma Chango tu banana Maldito espadachín Toma No estoy de humor Pobre Uno Y Dos Uy wey Que si me da Ya fue suficiente Lidiar con las travesuras De super villano De electro Mientras estaba en rap Pero atrapar a la policía Con una red de transformadores ¿Quién haría eso? El Dr. Octavius Pero ese es Que es la persona Que lo haría Ay no me respondieron Los dedillos ¿Sabes qué? Nada más porque Me caíste mal Vuela Uy wey Ya remátalo Te tardas Brother Genial Quedan dos ¿Cómo lograron En solo uno más? ¿Qué otro queda? Ah Que Allá al fondo Al parecer Ah Creo que está En el piso Ah Si está En el piso Listo Ya terminamos La policía está libre Pero los demon Siguen ahí Debo ayudar Muy bien amigos Ya vamos a cambiar De Pues si De trajecito ¿No? Porque ya llevamos 50 minutos Y ya vamos Por el segundo traje Creo que la verdad No me gusta Tanto el traje Me gusta Hasta cierto punto El El chiste Por el que se creó Pero En su diseño Creo que pudieron Hacer un diseño mejor Pero bueno Siento que se ve Muy pachoncito Eso es lo que creo Y ahora sigamos Por el último Del día de hoy El traje clásico Que todos crecimos La Traje de telarañas El traje clásico De la trilogía De Spiderman Aparece en la trilogía Original del año 2002 al 2007 Del hombre araña Y pues sus detalles Cambian Está basado mucho En el clásico Spiderman Nada más que Retira las Pues de sus brazos Lo que eran Sus telarañas Que mencionamos antes Con las que volaba Sus detalles Ya no son en líneas negras Sino en líneas plateadas Y su araña Es un área más Más grande Y más puntiaguda Por así decirlo Ya no es tan Redondita Como la clásica Esta que tenemos aquí Ya no es así Si no es más Pues Violenta Si lo pueden decir así Y ahora estamos con él La verdad Se ve muy realiza Entonces la verdad Es que me gusta mucho Y me recuerda mucho A los viejos videojuegos De Spiderman De Pues del Playstation 2 De Pues de todo esto ¿No? De los videojuegos Yo llegué a jugar El Spiderman 2 Y el Spiderman 3 No llegué a jugar El Spiderman 1 La verdad es que No me la sé Así en día Ay me llevan Ni siquiera había cambiado El traje Pues ya será lo que toque Ya Ni modo A menos todos están cerca Para el ejecutarlos Y no hubiera sido Un problemón Listo Creo que eso fue suficiente Para el ejecutarlos Ay la tos Vamos a terminar aquí Uy wey Casi Ahora si terminamos amigos Tenemos 53 minutos De gameplay amigos Creo que podemos Hacer la misión rápidamente Y hasta ahí Terminaremos el gameplay de hoy Me pidió que te llamara La situación en el centro De veteranos No es buena Los convictos Tratan de derribar Las puertas Mary Jane y yo Estamos sacando a la gente Por el sótano Hoy no me dejaban saltar Ojalá llegues pronto Necesito terminar Con esto rápido Y llegar a Harlem Oh por Dios Oh por Dios Oh por Dios Capaz si nos quedaremos Aquí otra media hora Amigos Entonces mejor vayan Por palomitas Y siéntense a gusto Porque Aún no terminamos Este gameplay No lo podemos dejar así No podemos terminarlo Tenemos que terminar Al menos una línea del tiempo Que nos dejen Una pausa O en algo A ver aquí Que tenemos Aquí vamos a arreglar este La verdad es que Ya le agarré el gusto El puñetazo eléctrico Pero creo que ya fue suficiente Creo que ya es hora De la telareña en flor No Ahí donde está mi Aquí está Mi carrera armamentista La verdad es que Es de mis favoritas Entonces Entonces Ay que asquerosidad Vamos a ver Vamos a ver si Alguien Se me puede acercar Y a ver si lo atrapó Con telaraña Ah es en serio Es en serio Es en serio Voy a romper el cráneo De la araña Y luego Es en serio Ya estoy harto Los lanzacohetes No sé que odio más ¿Y tú cómo sigues? ¡Vivo! No lo podía agarrar Como telaraña Ah ya terminamos Con esto Por favor El gordo Era el que me preocupaba Ya lo tumbé El reto ya Es historia bro Rómpete el cuello Por favor Ya Listo Hemos terminado aquí Quedan los techos ahora No me deja subir Ya me dejo subir No Ah no me dejo No me dejo No me dejo Porque me molestan Estas cosas Vamos a usar Toda la Concentración Para Poder conseguir Toda la vida Que podamos Y vamos a sacar A todos De aquí ¿Y ahora qué pasó? ¿Es en serio? Hay maneras más fáciles De pedir un autógrafo Uy uy Mochilas cohete ¿A quién se le habrá ocurrido Una idea tan buena? Oigan Estamos en el mismo equipo ¿Podrían atacarme Después de que acabemos Con los comitos? Que aburridos son Pacífica No serás demasiado Orwelliano O solo soy yo Vamos Es parecido No me digas Que por favor No podía esquivar eso De verdad Qué molestas son Las cosas a veces No me responden No me responden Y eso Horrible Ya estoy harto De este güey Y ni siquiera Le di Uy güey Ay qué molestos son Ok Vamos a darle Ya estoy harto Harto Ya por favor Fugitivos de Riker Neutralizados Me encargaré De los monos voladores De Sable Listo Último Hemos terminado amigos Yuri Comisaría segura Y acabo de descubrir Qué significa Ser un objetivo Prioritario de Sable No es divertido Eso te enseñará A no molestar A mercenarios internacionales Supongo Bien Tengo que irme Llámame si algo sale mal Lo haré Y gracias Nos dice una oportunidad De pelear Bien Debo ir a las instalaciones De Fist en Harlem Y ayudar a May Listo ya Tenemos el suficiente tiempo Para ir a Harlem Necesitamos en el centro De veteranos ¿Dónde estás? Me retrasé ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Los convictos Provocaron un incendio Sacaron salve Del edificio Pero May y May Siguen adentro No encuentro la forma De entrar El fuego se extiende Muy rápido Quédate Donde estás MJ Tú no eres la ayuda Tonta Así que ni nos estorbes Por favor May ¡Aquí! ¡Estamos aquí! Tía May Bien Detengo ¡Espera! Tía May ¿Estás bien? ¡Ve a la ventana! Demasiado lejos ¡Aguanten! Solo Prepárense Ok Vamos estúpido Pedazo de Vamos May Detengo No me la querería Tanto esa amiga ¡Santo siglo! ¡Vete! ¡Vete! ¡Miles! ¡Vamos! Vamos May ¡Tú puedes bro! Eso bro ¡No! 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 La atrapó Estuvo buena Me gustó mucho Esa Me gustó mucho Esa Me gustó mucho Esa Yo no sé Yo no sé Pero si me vuelvo a topar A los de Riker Que lo voy a volver a hacer Los voy Es que ¿Por qué? Yo Según yo Si los estoy matando Cada vez que Los electrocuto Los golpeo Los tiro de las Cornizas del edificio O sea Según yo Si los estoy matando Pero en el videojuego Es Los noqueaste Solo los noqueaste Pero para mí Es que estaban muertos O sea Yo no entiendo Hasta que lo entiende Es difícil ser La que siempre Hay que rescatar ¿Sabes? A veces quiero ser Yo la salvadora Siento haberte hecho Sentir que no podías Aún somos compañeros Siempre No sabía Si Te gustaba Con burbujas O el de primavera O el de montaña Así que Traje Uno de Cada Uno ¿Interrumpo? No MJ La señorita Watson Y yo hablábamos De estrategia ¿Estrategia? Claro La ciudad está en peligro Nos necesita Toda Nuestra ayuda Bien Adelante Entrenador Bien Divide Y conquistarás Señorita Watson Necesitamos un antisuero Para el aliento del diablo Oscorp está desarrollando algo Pero no hay forma De mantenerlo a salvo De Octavio Si Lee Hay que encontrar La cura Y protegerla Seguiré algunas pistas Miles Serás mis ojos Y mis oídos En Fist Si algo sale mal Llámame Hay que mantener Ese lugar Y a su gente a salvo Bien Yo me encargo ¿Qué harás tú? ¿Una banda De locos disfrazados Está destruyendo La ciudad Parte por parte? ¿Es hora de devolverles El favor? De acuerdo Oye Espera ¿Cómo te llamo? ¿Cómo te llamo? ¿Quieres decir que tienes un teléfono En tu bolsillo? ¿O algo como eso? La señorita Watson Te dará mi número Buena suerte equipo Si Peter no se pone abusado Yo digo que Miles Morales Se roba a Mary Jane Yo no sé Y bueno amigos Yo creo que terminamos Hasta aquí el gameplay De hoy con La torre de los vengadores Al fondo Sin ningún vengador Que quiera ayudar a Nueva York Creo que es algo ilógico Pero Está ahí la torre bien bonita ¿No? Ahí estás un astro Siempre te superas Vaya gracias Espeluznante acechador Puedes llamarme Taskmaster ¿Por qué siempre me dejas tareas? Es bastante molesto Hay un grupo de mercenarios Cometiendo crímenes Por toda la ciudad De casualidad Estos mercenarios No son tuyos ¿Verdad? No Solo sé que les pagan bien Por su trabajo A menos que los detengas Claro ¿Qué esperas obtener? Puedo ver Y aprender Ok, ahora tenemos más desafíos Con Taskmaster Pero no pienso hacerlas ahorita Amigos Bueno Ya vimos aquí La ciudad de Nueva York Echa pedazos Ahorita No peleamos Ni contra Rhyno Ni contra Electro Pero pues Ay, como de esas charlas Es hora de que yo Encuentra a Otto Y detenga lo que sea Que haya planeado Bueno, entonces este ¡Ah! Hay que empezar a rastrear A los chicos grandes ¿Aún no hay pistas Sobre Octavius? No, nada Los forenses No pueden revisar Times Square Todos están enfermos Menos el becario Puede que sea capaz De averiguar algo Te diré que encuentro Y bueno amigos Como les decía La verdad es que ya Hoy nos dimos cuenta De todo lo que ha estado pasando En el Pues como les dije Ya llegamos a mitad Del videojuego Ya llegamos a mitad De la historia Ya nos dimos cuenta Cómo se convirtió En el Doctor Octopus Otto Octavius Qué pasa con Rhyno Y con el resto Así que pues Así vamos a seguir Con la historia amigos Espero les haya gustado Muchísimo el video de hoy Si les gustó Ya saben Den me gusta Suscríbanse Activen la campanita Y comenten Es muy útil ¿Cómo se cuelgan esas cosas? Entonces amigos Ya saben Si les gustó Lo que dije Y si no les debo otra cosa Los vería para El próximo video Alguien me disparó Los vería para El próximo video Este jueves Que sería El videojuego Ya les había dicho Que iban a hacer Videojuegos random Para Xbox One Pero aún así Van a ser muy divertidos Entonces nada Cuídense mucho Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! Y hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!